Música Música Nenge jili, duk ramam la shili Yeza na, nenge pi Nenge jili, duk ramam la shili 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 La llanquo y en el que da a dar Y es tan na, me caesí de la chá A chó en janguá, te grámen la chíri Maka si racha, ajo si naka, choy en te pal kacha, ajo si li Maka si racha, 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 ajo si li